que tal seguidores de la historia continúa hoy nos encontramos aquí en valladolid aquí en hacienda sisal y pues santos por favor preséntame a este super atleta que tenemos el día de hoy aquí invitado claro que sí desde sisal aquí en valladolid con nuestro buen amigo el famoso timbres fíjate que honestamente yo no te conocía yo en el 85 corrí 10 kilómetros del maratón y me regresé en 2011 conocía la bomba en los inicios a varios ciclos pero me perdí los mejores tiempos de esa época cuando estabas tú y no sólo mucho más en fin me da mucho gusto estar con contigo que ese día ya estén como te comento ya me ha hablado mucho de ti timbres 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 y estén pues qué bueno que hoy estamos aquí yo sé que tienes un gran historial pero quién más que nuestro amigo héctor para que te haga la entrevista porque ahora sí que son dos grandes corredores correcto pues vamos a continuar aquí con el señor feliciano bien conocido como el timbres gracias por tomar los micrófonos de aquí de la historia continúa de este pues de este canal el cual estamos haciendo ahorita la promoción para esa gran carrera del 17 de noviembre donde van a estar todos los grandes del atletismo y los que nos que más que nos gustaría que estés ahí con nosotros gracias queremos que nos des alguna remembranza que nos des un poquito de recuerdos de tus inicios en el atletismo claro bueno antes que nada pues gracias por tomarme en cuenta y este y pues gracias por usted por haber llegado hasta acá por hablarme y por invitarme no pues sí claro que sí este pues yo con todo gusto recordando varias cosas de lo que era no este pues yo me me fue gustando el atletismo a raíz de que una vez yo fui a este fui allá y era una época donde era el creo que era él estaba haciendo el cómo se llama la feria de la naranja y yo me di cuenta que había varias personas allá en una mesa yo nunca sabía que tenía que escribirse y yo decía oye para qué es tanta gente no pues está encima por una carrera ah bueno pues no sabía nada de carrera nunca corría sí trotaba porque jugaba a béisbol y veo que un viejito decía al otro viejito el año pasado tú me ganaste esta vez yo te voy a ganar y conté desde el otro invito no yo te voy a ganar yo quedé tercero y así decía yo de los veo yo tenía ese juego como no sé 19 años máximo que me digo yo sí me chingo esos viejitos y me acuerdo que daban tanto 300 pesos 200 y 100 y digo me los voy a chingar yo voy a ir a la carrera y que me escribo y consigo unos tenis así y una playerita y un chador así ya me voy nos llevan su sabe la sabe la carrera hasta hoy en día se hace la cara de la naranja y otros cap y nos llevaron en un lugar este en un pueblito por ahí donde sale pasó como se llama y digo no pues los viejitos aunque no porque no con que yo vaya con ellos y que ellos alante de ellos con eso me da llegando les meto un esplendazo y les gana si con esa mentalidad y pay yo no sabía ni queda 10 kilómetros y primer kilómetro estoy yendo con el atlantito primer kilómetro nada más vi que pasó y de allá me fueron pasando para nosotros la larga había 67 corredores yo quedé en el lugar 64 y fíjate que y yo me dije el otro año voy a venir voy a ganar voy a preparar y yo jugaba béisbol y yo me comprometía para ser mejor en el béisbol no y pero digo me voy a dedicar al atletismo y fíjate que le empecé a ponerle ganas ganas al atletismo y faltaba seis meses para la carrera y veo que no tengo gran avance o sea me casualidad yo lo conocí entrado para el mercado y me dicen aquí en barcelona no lo conozco es el buen corredor que ganó el maratón esa época creo que acaba de pasar el maratón de mérida ganó una moto y entonces quedó primer lugar en el maratón y un cuate me dio que era él y yo me acerqué le dio este pues yo sé que tienen un club y que pusieron integrarme al club y me dio que sí sí me dio sí todos los fines de semana a las 4 de la tarde estábamos en tal lugar y te acercas allá y hueco me entregué al club de se llama bisalana bisalana eran como 32 35 corredores que había y había un circuito que se hace de 10 kilómetros los sábados y en los domingos se hacía un circuito de 12 kilómetros y yo me fui en el circuito el sábado para de los 32 yo quedé en el 33 en entrenamiento entrenamiento los cabrones corrían como a 4 y yo no sé muy mal 4 30 creo por acaso si me dejaron como unos no sé los debe de ver una avenida los debe de ver y dios no pues si tengo que estoy muy mal y así así para nuestra larga hasta que ya me di cuenta que ya lograba llegar en los en los primeros 10 de ellos ya luego me empecé a dar cuenta que el bueno era barcelón estaba madera y ya andaba hicido ya fuerte igual y ya empezaba ya me integran en el pelotoncito de ellos y así fue como voy a empezar a subir y la neta te voy a ser sincero viejo vista pues ese tiempo llegó la carrera de naranja no se los 10 digo se los digo me van a chingar yo quiero ganar la carrera y hoy y me fui y pues y si me lo gané gané la carrera ya con eso quedé así como que realizado ya no ahorita sí ahorita sí ya vi que pues sí puedo voy a ir una carrera en mérida con esos chavos y me acuerdo que era el 10 kilómetros de bochito la carrera de bochito que hacían y me escribí pero allá en la carrera era nomás como unos 70 80 corredores y llego allá y veo como 600 corredores hasta las piernas empezaron a temblar y sigue la emoción y el miedo digamos así y no según decían que daban playeras a los primeros 150 corredores pero a mí no me tocó playeras quiere decir que yo estuve desde los 150 y voy así ya empecé a agarrar en forma hasta que un día fui a cancún igual yo me dio trabajo en albanería este una carrera creo que hizo en cancún allá el hotel presidente o lado hotel viva no se al lado hacía una carrera ya entré allá y luego conocí digamos a los de cancún estaba bomba estaba frank estaba el banano el susano pues y ya andaba un poco más este entrenadito y yo fui y voy a correr esa carrera me acuerdo que quedé en el lugar 17 en el lugar 17 quedé y si ganó bomba creo que frank de segundo y el banano quedó en tercero fue cuando los empecé ya a visualizar quién se nos conocen ellos pero fíjate qué me voy a mérida me gana me voy a llegar a todos lados pues son muchos los corredores son buenos y son buenísimos muchos y abril conocí qué tan capacidad tenía por barceló bomba este cadena estaba madera este bueno y había un chavo de campeche que se llamaba como se llama este chavo de campeón que está súper que estuvo igual este chavo del caso es que es cuando se encontraban si tú pensabas que voy a quedar en quinto en sexto lugar te tiran como en el doceavo y quinceavo como se juntan todos los buenos no estamos famosos zorro plateado que decían entonces pues hay así llegaba un momento que me desanimaba para que yo les gane estos chavos la neta la neta tenían que morirse porque yo les gane no decía pensaba lo de una semana 15 días pero luego me llevaba la atención y volvía otra vez fuerte 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 y este ya me tuve que aplicar entonces ya más al 100 y si quiero ganar tengo que aplicarme más al 100 y ya fue que me empiezan a dar este entrenamientos más personales por barcelón hablé con él y este ya empezó a cuidar los tiempos el entrenamiento a qué carrera voy y fue así como yo me di cuenta que empecé a subir no fue hasta un día que una un medio maratón de panabá a tisimín un medio maratón cuando le gané la primera vez a estos grandes corredores para mí eran grandes corredores realmente eran para mí era un ídolo para mí o eso o sea los quiero ganar y pero pues son 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 capaces de muchas cosas llegó el día ajá el medio maratón que se hizo allá estaba bomba me acuerdo estaba cadena estaba barcelón estaba este isidro estaba madera y algunos otros chavos de mérida que estaban pues salió a la carrera como ellos siempre son líderes de grupos de carrera y se va en la punta y yo me engancho con ellos yo tengo siento que estoy entrenado pues me voy con ellos allá dentro del grupo y allá en ese uno en ese momento bomba pues acá creo que acaba de ganar un medio maratón de la isla de la golondrina este pues sabía que estaba durísimo también él y me y él se fue palante y veo que se va y ni ni barcelón ni ni cadenas ni isidro le le siguen el ritmo y acá acabamos pasando más como el kilómetro tres y yo temprano se está yendo bomba dios pues y se vuelve cien ciento cincuenta yo no es nadie hace nada yo me voy yo me siento bien también se voy con él ya no me importa ya debo de importarme los que venían conmigo me fui con él ya como lo alcancé como en el kilómetro cinco lo alcancé lógicamente pues él no me conocía muy bien digamos me vio y y se fue y yo me puse con él pasa kilómetro 10 el kilómetro 15 y estoy con él y como que ya como dirá putz y ya sintió ya nadie viene nadie viene pues bueno pues y en eso de kilómetro 17 que nos alcanza el cido carrillo y si ya se puso tres y ya se empezó un jaloneo ya estamos en 17 y todo bueno el caso es que como el kilómetro 19 se fue bomba o con fin de ganar se nos despegó se fue un jalón se dio isidro se fue atrás de él yo en ese momento me agarraron como que en un momento cansado y no no yo no pude reaccionar y me quedé en tercero y mi mente yo tercer lugar ya estoy bien en tercero vino a ver nadie viene si llega un tercero estoy en la prevención ya estoy bien pero ya mi mente dijo pero porque me es porque estoy conforme con tercer lugar si está yendo el segundo y el primero ya pues no sé cómo saqué fuerza el caso es que me reactivé y alcance decir lo que iba en segundo lugar y prácticamente me volteó a ver me hace así que como estoy le digo le digo que yo soy bien le hago si estoy bien me hacer que él ya está pues ya me voy a buscar buscar bomba pues ya estaba como a 20 metros y ya me lo agarré y ya pero digo como kilómetro yo yo venía entrenando un kilómetro venía yo entrenando para un sprint cualquiera ya venía yo haciéndolo como en 250 ya en mis repeticiones digo voy a esperar que en el kilómetro 20 que pase me voy con todo y digo que no voy a llegar voy a esperar que 800 metros más o menos ya vi al colé los 200 ya pasó el 20 ya me fui con todo ya ni viré a ver nadie pero el caso es que llegué a la meta en primer lugar y luego en segundo lugar quedó isidro y tercero quedó bomba y pero si se abrieron les abrí como unos 150 metros les abrí a partir de allá entonces este pues ya dije no pues ahora sí voy a ponerme a entrenar y no creo si me voy a enfrentar con ellos no es para que yo pierda si los tengo que estar ganando y fue así como como que ese hilo esa barrera como que la brinque y ahí ahí nació el corredor sí sí ya ándale entonces ya iba a mérida les ganaba le iba en cancún les ganaba voy a campecha les ganaba a los que están allá no todos ajá y en esa época yo está andaba yo andaba ya trabajando de albañera de albañera siempre me voy a trabajar en cancún y este ahí conocía a todos los de cancún no y pues la reto era que una carrera que hay en cancún la corría y pues la verdad pues sí sí la ganaba no la ganaba si no te miento que alguno uno o dos carreras este me ganaron pero mayormente iba para ganar a estos chavos y este pues la verdad o sea todos los de cancún los mejores corredores digamos están allá a ver está digamos el bomba en playa de vida hasta cadenas no es donde te guardes te vas en mérida está isidro está madera te vas a campeche está gil coral este y creo pero antes de gil había un corredor un buenísimo igual que era como si no me acuerdo realmente cómo se llama pero en el caso es que pues este yo en realidad estuve ganando como 10 años cuando sea dominando digamos el atletismo tratamos de mejorar cada carrera que ibas habiendo y este urbano no la gané cinco veces hay cinco veces a una carrera que se llama carrera de los amigos la gané 10 veces seguidos un clasiquísimo en mérida sí y así varias carreras de mérida pues te digo que las fui ganando el mejor tiempo en cancún el medio maratón que se hacía para septiembre lo tuve en 1859 el medio maratón en cancún en cancún señores con humedad 18 1859 logré hacer allá el maratón de mérida logré hacer dos horas con 31 minutos 58 segundos en carrera de los por ejemplo de los por ejemplo de los de 10 kilómetros 30 49 30 49 30 49 o sea cuando vino este arturo barrios en la carrera que hacía de este chavo de cómo se llama esa carrera así y años hacía gimnasio y osmar los mayores maxi si metí 30 49 y todavía así quedé en quinto lugar en la libre lo ganaron con 28 y fracción y cuando se corría más y luego en la carrera de tecax una vez como se puso durísimo cuando también el mismo chavo santos oballes que ganó carayos mar creo que ahí era como para agosto o mayo la carrera de allá y el de diciembre el de tecax regresó este otra vez y liberto valle volvió a meter 28 y fracción en la llana de tecax yo hice también creo que hice 30 52 pues no se esforzaban a los chavos que veníamos se usaba para mejorarnos igual no si el medio maratón de acá de valladurid logré también con 112 y fracción igual y este y así varios medios maratones uno 10 17 18 tengo en campeche en campeche debe de correr la de uxmal muna la gané cinco veces la debe correr porque es un sábado se hacía el medio maratón de campeche y el domingo amaneciendo era de una entonces yo nosotros íbamos allá porque no había dinero pero ahí si había dinero en medio maratón entonces nos entrenamos y vamos allá la colita me tocó creo que uno de cuarto uno en quinto y una vez no logré clasificar pero si te estaba en la colita te tocaba cuatro mil cinco mil pesos esa época era o sea si era una lanita que no servía no pues así estuve este durante todo el tiempo del activismo yo en mi mente siempre era que a los 40 años que yo pase la master o sea me iba yo a retirar no porque porque me doy cuenta de que eras o sea la familia pues no ya ves que tienes que aplicarte no hay nada de que te vayas una noche que de fiesta o hay acá que allá tenías que hacer todo lo mejor incluso yo para llegar a ganar y sentí que puse de mi parte por ejemplo isidro va a correr maratón era mi coco era isidro la verdad el maratón de este no sé el d el de progreso digo yo no lo corro porque estoy cerca de que yo lo gane no lo corro este él va él se va se va a ir a competir y va a descansar un mes para que regresa a su actividad normal pues yo aprovecho de que mientras él descanse yo me pongo entrenar duro duro cuando regrese ese hay posibilidad de que yo le gane porque yo no 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 fui al maratón si también tenía que haber algo de inteligencia y cuando él se iba al maratón de mérida que es el diciembre como el correo para julio junio no para que llegue allá yo veo voy más descansado si me entreno bien entonces hay posibilidad de que yo le gane y si es fíjate que es me ganaba le ganaba le ganaba le ganaba igual desde progreso en el proceso tengo una dos horas 37 en el maratón y eso y en mérida tuve si te digo 22 horas 31 y 58 pues si fueron épocas ya el día ese día que hicimos el tiempo es cuando lo ganó el maratón este de ese de cómo se llama paredes benjamín paredes si fue cuando metimos ese tiempo yo quedé en doceavo general doceavo general si en esa vez él hizo creo que 12 15 pero fíjate en 15 minutos es mucho porque digamos la diferencia pero si nos hizo revolucionar también nosotros para para las competencias yo la verdad yo estoy a gusto satisfecho con varias cosas que me dio el atletismo me dio este digamos un carácter fuerte decisivo y este y que cada día uno va haciéndose haciéndose mejor no es el mejor legado que a mí me dijo es así como lo dice él forjó el carácter forjó una época porque yo verlo a él yo déjame decirle que pues él también era de los que yo veía hoyos ahí está el timbre no ahí está el bomba y me tocó a una que otra carrita y no sé si te acuerdas sí no pues ustedes él creo que corrieran cinco kilómetros también vean estabas recio igual no se crean puedo presumirle que le gané un par de veces sí 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 pero hijo de su mecha en las largas era imbatible cuando él estaba fuerte señores de verdad mis respetos que padre por eso yo yo siento que tienes que estar en el legado de la historia continua claro porque eres para mí eres eres el parteaguas corta que dijiste también con el profe que con el que te iniciaste con barceló ojalá los profe barceló nos pueda ver y pueda estar presente porque también él fue un parteaguas en el atletismo aquí en sí sí así es y fíjate que barceló es uno de los mentores que nos hizo llegar a digamos a ganar no hacer digamos historia en esto y pero pues en realidad la gente que te rodea que también te hace de hacer ser o sea buena persona fuerte en todas las cosas y los compañeros corredores como que sea te empujan por ejemplo estabas de esa época ya estaba los gemelos los gemelos sí entonces este todas esas personas que te rodean o sea estás pensando de que tengo que entrenar mejor un poco más o no sé esforzarte más porque si no este me va a ganar porque mira sólo apenas le de como 20 metros entonces te vas te vas haciendo de la idea de que te pueden ganar no es nada fácil y esa época como que sentía que había más este espíritu deportivo pero o sea porque esa época como hacías 33 o 34 minutos y no clasificaba estabas pelas estabas pelas estabas pelas es lo que yo le digo y no me creen antes con ese tiempo aquí aquí en cancún pelabas si no que te lo digan que lo digan ellos no ahorita se gana con 34 35 no antes con 31 o 32 para que puedas ganar si no no ganas para estar en la pelea y al final a ver qué pasa no si es la verdad entonces pues si nos teníamos que esforzar y teniendo en cuenta que esas épocas que corríamos pues el tenis no era como de ahora en la vestimenta el show la playera no había ni dry feet ni nada así vamos a hacer unos huecos a la playera con una tijerita para que le entre el aire y vámonos con eso competimos o con eso entrenamos no había garmin no había que te marcaba el tiempo que el kilómetro todo era el asentimiento puro y todas las pistas eran de arcilla no había de tartán ni nada de eso entonces yo siento que esa época si se da un espíritu deportivo fuerte para todos los chavos de esa época no claro nuestro como regreso decir eso si no uno no llega a ser si no tienes una visualización de la gente como digamos barceló cadenas bomba isidro madera y toda esa bola de chavos así que están en esas épocas algo tú igual no no está tú tenías que pensar de que tienes que mejorar en varias cosas y de que es el te gana mañana yo lo tengo que ganar mañana o si no no me va a ganar mañana y así son el corredor de santos ovalle santos ovalle otro corredor de campeche y entonces la verdad la verdad era era unas competencias pero mira a decir basta a decir va a estar que después los disfrutados pero la hora los sufrías pero pues lo tenías que enfrentar a mí te digo en realidad no te digo que todas las veces me fue bien a muchas carreras de igual me ganaron y muchas veces me había yo llega un momento que te acobraste una carrera tiras la toalla porque estás lleno de dos entre tres y ya hasta aquí no no más sufrimiento y me salí de dos a tres carreras también pero pues ya mentalmente lo vas trabajando de que no pues no puedes hacer así las cosas igual no es si te ganaron te ganaron que sea una buena competencia y si me acuerdo que una vez en la isla ya ya estaba de salida ya todos ya estaba yo nada más digamos allá en el compitiendo recio estaba andrés cruz el poblano y estaba el otro andrés cruz igual pero el que es el entrenador de este como le es cruce quien era de fuera sí que era entrenador de un gimnasio que estaba acá en la bonampano es como si todos también se llama andrés y estábamos en la competencia de la isla y daban diez mil cinco mil no diez mil tres mil y dos mil y estaba igual el taxista este de pancho francisco otro chavo igual que cuando llegó de méxico estaba durísimo no nos ganó como nos este ándale nos ganó cuando llegó este chavo y venía de la altura dos tres competentes ganó pero pues ya sabes tenemos que ver la manera como ganarle y cuando se quedó también acá como se le acabó la altura y tuvo que entrenar de acá y pues ya huele le empezamos a agarrar agarrar y ya le estuvimos ganando también entonces en la isla regresando a la isla sale la competencia estaba francisco y estaba ese de andrés el otro andrés igual estaban los gemelos estaba bomba el caso es que en el kilómetro cinco para retorno estamos compactos entre siete todavía y sólo premiaban o sea tres lugares y el primero que contaba había diez mil el caso que ser en la vuelta conocer cuando regresamos en contra del aire se rompió el grupo y ya sólo quedamos tres se logró quedar esos andrés y el andrés y conmigo y pues en el kilómetro siete yo sentí que ya no podía no podía y este andrés entonces apolinar verá el que vende el que vende ropa el otro es andrés cruz y este chavo se fue al antito del el entrenador este y yo me acuerdo que como él tenía varios seguidores vamos tícher vamos y siete y medio creo estaba al antes de chavos nos sacó como unos 20 metros y el andrés andaba casi conmigo y dale ticha el andrés igual tenía sus o sea entrenaba gente igual y ya y yo solito pues nadie me conoce y digo si yo tengo que pensar que a mí me están diciendo vamos a llegar y dale dale pues en una subida para llegar antes de la meta que faltaba con un kilómetro subimos subieron cuando yo bajé y vi cerquita ya a andrés digo si lo agarro si lo agarro y adres se quedó ya y fíjate que los últimos 100 metros para la meta lo agarre a este chavo andrés no andrés andrés quedó en tercero pero con 10 segundos de diferencia entre yo entre él entre andrés una carrera es bastante pero mira que ya luego 10 como como se como es que este se tiene tantas fuerzas al final para o para para cerrar pues eso ya es me entre también de cada uno igual no y además además a veces aunque quieras puedas te traiciona la mente pues a la semana siguiente hubo una carrera que se llama carrera de los amigos las primeras carrera de los amigos yo la gané dos veces en cancún yo gané el primero y el segundo este nos volvimos a juntar otra vez los tres no pero pero como ya la competencia te digo ya vi que si los si si los puedo ganar y como allí como me fui más cuidado porque estaba de diez mil tres mil dos mil digo tengo que cuidar el primero no me puedo ir porque si no es mucho la diferencia porque yo quedé en segundo en tercero allá en el de carrera de los amigos de ahí de cancún así se llama creo no más carrera del cero en el club cero si el club cero este digo no hoy no los voy a esperar hoy me voy a ir a mi ritmo hoy voy a ir con todo no voy a dar que pase pero ni un paso adelante nadie decía pues fíjate que se volvió a quedar duro la competencia no dejaban que yo pase y como estaba más angostito el camino y estamos ya hasta en el hotel calina la ida en una subida pues yo pues quiero que tenía más fuerza con ellos y les di un esprinazo regresando en la vuelta les volví a dar y ya me quedé ya me solo así era la meta si ahí sí me despegue de ellos como unos 200 metros de ellos ya sí pero es carrera de verdad buenas buenas competencias hijo de verdad pues te agradezco mucho por estas vivencias gracias por compartir los micrófonos por hacer participe tanta experiencia y santos algo que quieras ya comentar ya para cerrar esta entrevista de eso se trata de eso son entrevistas yo por ejemplo no te conocía pero si timbres timbres o sea tanto que te escuchaba la hora que se me hace entonces de eso se trata y el día del evento la verdad Dios quiere no puedes tratar de estar allá no 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 trates de Dios da vida y salud ahí vamos a estar mientras Dios yo estoy luego primero Dios para que te hacen la foto no pues ya ya empecé a correr algo para llegar bien a ese día hay que tener más máquinas peligrosas no va a ser cinco claro claro no no si si no yo troto seis kilómetros ya troto seis kilómetros cinco a seis los trotos ya bien muy bien repito 17 de noviembre ya muy poco van a sacar la convocatoria para agosto vamos a sacar la convocatoria primero Dios muy bien para meterle de lleno y esperamos que eso sea una carrera de éxito la verdad también reciben mucho apoyo si estamos apoyando el instituto del deporte de parte de Aguiñaga desde los clubs si aquí el estimado Héctor con los vídeos nos está apoyando y este entonces parte de no todos somos parte de esta carrera para todos claro que sí primero Dios no vais a faltar no vamos a tratar de estar allá primeramente Dios claro que sí excelente gracias por todo pues él es Feliciano Peregras el famoso timbres la verdad honoroso tener este vídeo con él que se quede aquí para el recuerdo y recuerden el 17 de noviembre nos vemos en la carrera como se llama la carrera la historia continúa así es la historia de los primeros maratonistas de Cancún bueno vamos que se quede